Perdón mujeres en casa, buscan la pose la más golfa que puedan buscar Seguir Casi se encuentran, se toman la foto y se la mandan a su novio Y todavía le ponen, muy atrevidas, muy atrevidas y le ponen, pero la borras, eh Y luego ponen manitas rezando, la borras porfis, 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 porfis El güey recibió la foto y le pusiste, pero la borras, porfis, 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 porfis El güey ya se la mandó a cinco amigos Y el güey también ponen, pero la borran, porfis, 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 porfis Hoy en día Hoy en día Hoy en día no hay peor pánico, peor película de terror Que cuando pierdes el celular Se te puede perder un hijo en un centro comercial Se te pierde el huerco y tú nada más Huerco, me fui bien orteña, ¿verdad? Se pierde el niño y les... ¿Y el niño? Y Carlitos, ahorita aparece, ahorita aparece Ya sabes cómo son los niños, allá al andar Allá al andar viendo cosas y juguetes Juguetes sin tres meses Entonces al niño, ahorita aparece Y si no venimos mañana, ¿verdad? Pero si se te pierde el celular Oh, sí Se pierde el celular y tú puedes estar platicando y diciendo Oye, ¿y ahora qué van a meter de director técnico? ¿Al Tuca? ¿Al Tuca? ¿De qué es Tuca? Y le dices Oye, no, déjame decirte un video que tengo del Tuca mentando más A ver ¿Dónde? Mi celular Espérate Y el güey ¿Qué? ¿Qué video? ¡Espérate! A la gente de al lado A la gente de al lado la callas Así de Oye, mi celular ¡Cárate! Dicen Oye, pero es que tú traías ahorita ¡Ya sé que lo traía, imbécil! Eso es verdad Luli así Y yo también tengo el celular de Luli ¿Qué tal los stalkers? Los acosadores enfermos En cuenta que se va hasta atrás Se va hasta atrás A mí Los compradores sexuales A ver fotos, a ver Y se me va un like y yo ¡No hay nada peor que ¡No son tus muertes! ¡Dámame tierra! Eso es cañón los stalkers Pero antes era diferente Antes Si querías acosar a una chava Ibas Y pasabas toda la méndiga noche Fuera de su casa Así Si tenías coche Voy al coche de tu papá ¡No! Arranco así Otro detalle de las redes sociales Es como mentira ¿Qué tal las fotos de perfil De las redes sociales? ¡Nadie se ve en persona Como su foto de perfil ¡Nayden! Si eres chaparro O sea Yo si veo Si veo al suelo No me da vértigo Así Si eres Si eres De estatura normal Como yo La foto la tomas Desde abajo Así la haces ¿No? En la foto de perfil Es más Si te falta un ojo Evitas el parche Así Si eres gordito Pones un ojo Eres gordo Gordo y estás Ahora que si eres chaparro Tuerto y gordo Pues pones un paisaje ¿No? Pones frío Pones algo ¡Chiquen esto! Me encanta Cómo mentimos En la información Personal En las redes sociales Como el güey que pone En su perfil Me encanta la libertad Soy libre Hago lo que quiero ¡Ah! Eres desempleado Güey ¡Claro que haces lo que quieren Los vagabundos No hacen tanta fiesta! A ver Señores Sean 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 originales A ver Todas las chavas ponen Odio la mentira Amo los animales Y me gusta la serie Sex and the City La cámbienle Pongan algo original Así de Soy un Me gusta oler flatulencias Y no me resuelve el sobaco A eso Si una mujer pone eso Me caso con ella Me caso con ella Siempre 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 he tenido Esta Esta estúpida idea ¿Qué hubiera pasado Si Facebook Hubiera existido siempre? Que tuviera Siglos existidos Imagínate la página de Facebook Imagínense la página de Facebook De Benito Juárez Así bajito Imagínate Don Benito Juárez De chamaco Con su peinadito Inspirado Escribiendo una frase Porque Ah Todo el mundo Nos inspiramos Y Ven nuevo amanecer Con nuevos ojos Adelante Vivamos esta semana Increíble Ese es el güey Que necesita porras Así de Echenme porra Pero imagínate a Benito Juárez Imagínate a Benito Juárez Peinadito así Relamido Y escribiendo así Como usted Así de Entre los individuos Como entre las naciones El respeto Al derecho Ajeno Es bonito No No, no, no No, borrar, 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 borrar El respeto Al derecho ajeno Es Bien chido No, no, no No, no No planteas gracias Dice Mamá Mamá Madre Madre Y sale un tío Y imagínate Sale un tío Tu mamá se fue a la paz Y tú El respeto al derecho ajeno Es la paz Gracias tío No faltaría No No faltaría Los comentarios Que te hacen decir Inche Benito Tú y tus brazos Cursis Ya no te pongas limón En el pelo Te están ligando el cerebro Imagínense a Juan Escutia Juan Escutia Nuestro niño héroe Antes de saltar con la bandera ¿No? Imagínate El fragor de la batalla Así Dice ¿Dónde está? ¿Dónde está Juan Escutia? Señor general Señor general No sé dónde está Y llega Montesioca ¿Qué pez? ¿Qué onda? ¿Alguien sabe dónde está Juan Escutia? ¿Dónde está? Dice No, no sé Pero ¡Oh! Está bajando la bandera ¿Qué estará haciendo? Imagínate Imagínate a Juan Escutia Con un smartphone Así Ahora sí Que se vea la selfie así Que se vea que está cañón ¿De dónde me voy a tirar?